Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pariweleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio que Telemedellín tiene, ¿para qué? Para conversar con ustedes, para dialogar, para resolver inquietudes con una persona que viene acá a nuestro set especializada en un tema. A veces, como el día de hoy, es un tema de salud, otras veces son temas jurídicos, otras veces hablamos de cultura, de temas de ciudad. Estamos aquí para servirles a ustedes, para servirles a la comunidad por medio, no solo de nuestra línea telefónica 268-6033. Ustedes también nos pueden escribir a nuestro correo. El mío, por ejemplo, es natalia.roldan.tv. Andrés Felipe, el suyo, ¿cuál es? Muy buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes. Qué rico Pariwelear con Voz, con nuestra invitada, y sobre todo con ustedes, con los televidentes, es que todas las tardes nos acompañan a Pariwelear, a echar carreta, a tomarnos un cafecito, que ya por aquí me están haciendo caras, y espero que ustedes también se sienten, se pongan cómodos en sus hogares y nos acompañen. Qué rico recibir esas llamadas. Cuando tengan las preguntas, se toman el cafecito, el agua panela, el agua, con lo que nos quieran acompañar, y simplemente déjense llevar, porque este es el espacio para que ustedes hagan sus consultas sobre esos diferentes temas que tenemos todos los días, de salud, salud mental, temas jurídicos, temas de ciudad. Bueno, hay tanto que explorar. Y sobre todo, Natalia, porque este es el espacio donde tocamos cualquier tema. Usted no ha visto que, todavía no voy a hablar del tema, pero sí a introducir algo, que generalmente no somos tan responsables cuando las enfermedades que consideramos menores, pues no las vamos a consultar y nos automedicamos, o muchas veces llamamos a otras personas para que nos sugieran que podemos tomar. Entonces, en Paribuelando con Voz, lo primero que les vamos a contar es, siempre consulten con su médico cuando tengan cualquier síntoma. No todo lo podemos tratar en nuestros hogares. Nosotros necesitamos especialistas como los que les traemos en Paribuelando con Voz. Yo sé que he hecho mucho contexto, Natalia. Nos vamos de una vez con el tema para que entiendan cuál es el carretazo. La paribuelada. No, y es que otra cosa, nosotros estamos transmitiendo en directo desde Villacarlota, desde el canal Parque Telemedellín, y de pronto pueden ver en las imágenes que está lloviznando. Y es que abril, lluvias mil, como dicen. Estamos en una época fría y parece que vamos hasta junio. Y cuando tenemos lluvias, también nos afectamos mucho de esta enfermedad, una enfermedad que ustedes van a decir, ay, pero qué van a paribuelar, tan bobitos lo que van a decir. Pues yo creo que vamos a aprender muchísimo. Porque pensamos que la gripa, como usted decía, es muy fácil uno ir a la tienda, a la farmacia y comprar cualquier cosa para la gripa. Pero es que cada vez hay diferentes virus, se debe atacar de manera diferente y por eso lo debemos hablar con una especialista. No solo de la gripa, sino de enfermedades respiratorias. Por eso tenemos a Claudia Díaz, internista y neumóloga. Claudia, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Andrés, por la introducción. Y efectivamente, creo que es un tema bastante importante. No lo debemos subestimar. Claudia es médico internista de la Universidad de Cartagena y neumóloga de la Universidad de La Sabana y de la Fundación Neumológica Colombiana. Actualmente, desde hace ocho años, es directora médica del centro especializado en enfermedades respiratorias llamada Neumonet. Les cuento algo. Ya Claudia había estado acá parigüeleando con nosotros. Entonces, la idea es que conversemos bien rico. Ay, que es que a mí me dio una gripa, pero es fiebre mucho tiempo y no me dio esto y lo otro. Pues aquí tenemos una persona bien especializada en este tema para que le hagan las preguntas y que de verdad Parigüeleando con vos sea un consultorio. Sí, señora. Y para que sea consultorio, pues que necesitamos que ustedes llamen. Entonces, simplemente, cogen el teléfono, marcan el 268-6033, 268-6033 y Parigüeleen con nosotros, hacen las preguntas y empecemos entonces, doctora Claudia. A uno le hablan de la gripa y aquí nosotros decimos, no, tengo una gripita, eso es una bobada. Pero si uno se va a las estadísticas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, hay cifras de cuando hay epidemias en el mundo de tres a cinco millones de personas pueden padecer la gripa anualmente. Eso es mucho, una gran cantidad de gente, sobre todo adultos mayores. Ojo ustedes, público de Parigüeleando con vos. Y de esos, estamos hablando que entre 300 mil aproximadamente y casi 700 mil personas pueden morir anualmente. Entonces, no es una bobada. Definamos qué es la gripa y por qué nosotros a veces subestimamos tanto cuando tenemos esta enfermedad. Gracias por la introducción, porque realmente está muy bien dateado. Realmente la gripa acarrea mucha morbimortalidad, muchas faltas al trabajo, al colegio. Yo quiero empezar definiendo no toda gripa. Es decir, nosotros podemos pasar desde un resfriado común hasta una neumonía. Por eso es que es importante que cuando se tienen síntomas respiratorios no se automedique o no consulte con el de la droguería. Porque puede que tenga un resfriado común que no necesita sino tiempo y esperar y cometemos la imprudencia de tomar antibióticos, por ejemplo, que no está bien. O usted puede tener al principio una neumonía y si se tomó cualquier cosa eso puede pasar a mayores. Entonces, es importante saber que los síntomas respiratorios pasan desde un resfriado común hasta una neumonía o quizás otra cosa más grave. Y en ese camino está lo que llamamos como gripa. La gripa realmente es la infección causada por el virus de la influenza. Esa es una enfermedad seria. Puede incluso provocar la muerte de la persona, sobre todo cuando son personas susceptibles o muy pequeños o muy adultos o con enfermedades respiratorias crónicas. Es importante entonces prestar atención a los síntomas respiratorios. Entonces, el virus llega y ataca al cuerpo y uno pensaría que llegas a los pulmones pero uno lo que siente es un malestar, el dolor de cabeza, le duele hasta las uñas de los dedos. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Explíquenos como bien fácil, como si fuéramos unos chiquitos y necesitamos entender cómo es que ese virus ataca todo el cuerpo. Para entender por qué nos sentimos tan mal, tenemos que saber que tenemos algo que se llama sistema inmunológico. El sistema inmunológico no son sino las células de defensa de nuestro cuerpo y todas las reacciones que ellas produzcan para defendernos desafortunadamente nos hacen sentir mal. Cuando un virus ataca a nuestro cuerpo, él es presentado por unas células a un sistema absolutamente inteligente que reconoce que eso es dañino y desencadena una serie de reacciones, incluye la fiebre, el dolor en los músculos, las secreciones nasales, oculares, pero todo eso se hace con el objetivo de erradicar o de matar el virus. Entonces, son síntomas que si bien es cierto nos hacen sentir mal, pero eso en cierta forma es un síntoma de alarma, es una forma en que nuestro organismo se está defendiendo ese virus, por eso todo nos duele. Doctora Claudia, Natalia, y ustedes televidentes, aquí en Parigoleando con vos todo lo prometido es deuda, a ustedes les prometí cafecito y mucho más cuando les dije que si nos llamaban pues compartiéramos el café. Entonces, les voy a pedir el favor de que me permitan voy sirviendo el café mientras recibimos también la llamada de Pedronel Rúa desde Manrique. Pedronel, muy buenas tardes, Parigoleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? ¿con qué nos acompaña en primer lugar? ¿con cafecito también o qué? Sí, con cafecito y aquí bien abrigado. Ah, usted si quiera, pero bueno, nosotros también estamos muy bien aquí. Cuéntenos, don Pedronel, ¿qué quiere preguntarle a la doctora Claudia en esta tarde? La doctora me distingue porque yo soy paciente de neumomed. Ah, Pedro, gusto saludarte. Entonces, lo que pasa es que yo he estado usando el seretide que fue recomendado por ella misma y ahora me lo cambiaron por el teotropio y yo he notado que siento como que se me ha, he perdido la vitalidad que tenía primero porque yo estuve en terapia allá y en estos momentos me siento como más asfixiado. Pues, no, no, noto como si el cambio del inhalador me hubiera desmejorado. A ver, usted, ¿qué me puede decir doctora Claudia? Don Pedronel, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Ojalá se mejore muy pronto y qué rico pues que le va a servir esta consulta aquí con la doctora Claudia. Doctora, venga, y antes hagamos un contexto. Claro, como don Pedronel es paciente suyo entonces, obviamente pues él sabe qué es lo que tiene y usted ya habrá hablado con él. Pero como la idea es que otras personas que estén viendo parigüelear con vos, hagámosles el contexto de cuál es el caso de él para quienes se identifiquen con esa situación. Sí, claro, eso iba. En Neumomet tenemos un programa para pacientes con enfermedad respiratoria crónica. No es un tema diferente porque son los pacientes que también se ven muy afectados en temporada de frío por los picos de virus y de enfermedad respiratoria. Entonces, estas enfermedades respiratorias está la EPOC que si quieren más adelante hablamos un poco más de eso, está el asma, está la fibrosis pulmonar, hay muchas que son crónicas. Estas enfermedades se tratan con muchas intervenciones y entre ellas inhaladores. Don Pedronel lo que necesitamos es vernos nuevamente en consulta para ajustar el medicamento. Los inhaladores para el manejo de la EPOC son muchos que actúan a diferentes niveles y a pesar de los estudios es decir, los pacientes son pacientes de manera individual es decir, no hay nada escrito con respecto a qué sirve para todos. A algunos pacientes les enterará mejor un tipo de intervención y a otros otra. Entonces, un paciente que no evoluciona de manera satisfactoria con el inhalador que tiene para su enfermedad crónica debe ser evaluado nuevamente por su especialista para considerar un cambio de terapia porque son enfermedades no curables las controlamos pero debemos estarlas evaluando para estar sometiendo siempre a ojo crítico cómo va mi paciente y qué cambio qué intervención entonces lo espero en consulta Don Pedro. Bueno, lamentablemente no lo podemos resolver en este consultorio pero creo que es reiterar otra vez el mensaje incluso para gripas no nos podemos automedicar es bien sabido que a veces personas que sufren por ejemplo de la presión van, compran alguna medicina y ese medicamento los va a afectar muchísimo puede causar daños muy muy graves bueno, le voy a preguntar algo también muy básico podrá ser una pregunta muy boba pero entonces qué es lo que pasa la gripa son diferentes virus a veces diferentes virus o a uno le da gripa y entonces como le dicen las mamás a uno vea que no salga que es que está lloviendo no se moja no se la cuidó y se enferma uno más y entonces ya no es gripa sino bronquite ya después es pulmonía o son varios virus de la gripa y se complican también lo primero es que no hay pregunta tonta todas son importantes todas son importantes Natalia porque en esto se tienen muchos mitos y creencias que realmente lo que hacen es perpetuar que las personas no se cuiden como deberían segundo si es cierto hay muchos tipos de virus en la parte respiratoria el virus de la influenza que ya hablamos virus respiratorio sin sitial rinovirus ¿verdad? esos virus pueden producir desde resfriado hasta neumonía pero también están las bacterias y entre esas el neumococo es muy importante las bacterias también pueden o infectarnos solas o sobre una infección viral producir una infección asociada porque cuando tienes una infección respiratoria viral también te vuelves más susceptible a que se sume otra infección respiratoria entonces hay diferentes tipos de virus pero todos pueden producir todo tipo de enfermedad respiratoria tenemos una llamada Andrés la pasa la pasa usted ya la tiene ahí entonces hagamos negocios yo la recibo y ahorita como nos vamos a ir a mensajes antes de responderla usted la responde con la doctora cuando lleguemos trato hecho bueno tenemos llamada precisamente de Gonzalo Córdoba desde Caldas don Gonzalo muy buenas tardes parigüeleando con vos parigüeleando con vos Andrés Natalia y a la amiga Claudia oiga hace rato es que no conversábamos con usted que no parigüeleábamos que rico que nos está llamando he aprendido mucho de ese programa porque yo soy aquí promotor de salud y veedor de salud entonces necesitaba hacer una preguntita a la doctora si es mito o realidad sobre la gripa por ejemplo le cuentan a uno que uno no se puede bañar al otro o mojarse serenarse segundo en cuanto a las drogas a mi me hace más efecto las drogas que consigo en las farmacias creo que en este momento me puede mencionar las pastillas que es la misma droga que me manda la EPS y la antigripal a mi no me hace efecto la antigripal o sea la antiinfluente la vacuna contra la influenza a ver que recomendaciones me puede dar la médica sobre estos puntos y muy amable todos y muchas gracias por la respuesta don Gonzalo a usted muchas gracias sí señor don Gonzalo muchísimas gracias que rico volverlo a escuchar como decía Andrés estaba como muy perdido muchísimo cuidado nos está jugando infidelidades bueno a todos ustedes les contamos que vamos a responder estas tres preguntas de don Gonzalo después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos a Parigüeleando con vos estás viendo Parigüeleando con vos y seguimos Parigüeleando con vos hoy estamos Parigüeleando sobre la gripa con la doctora Claudia ella es parte de un programa especializado en neumología con pacientes adultos mayores y les estamos haciendo este contexto porque ustedes pueden aprovechar bueno no solo adultos mayores hagan la aclaración sino con personas que tienen dificultades problemas de temas de neumología problemas respiratorios todo lo relacionado con este tema entonces cojan la línea telefónica marquen más bien ese número 268-6033 y aprovechen para resolver todas esas inquietudes Natalia ahorita también quedamos pendientes de una llamada de don Gonzalo además que fue muy juicioso y nos dejó tres preguntas ¿usted se acuerda de cuáles fueron? claro que sí la primera pregunta de don Gonzalo Claudia nos decía bueno eso sí es verdad es mito uno serenarse cuando tiene gripa o bañarse al otro día uno se debe bañar o no ¿qué le debemos decir a don Gonzalo? vamos por partes las infecciones respiratorias una de las cosas que de pronto deprime un poco el sistema ese de defensa del que hablamos es la temperatura baja o el frío entonces no es el tan bañarse o en serenarse sino que enfriar el cuerpo lo que te decía ahorita el sistema de defensa actúa tratando de eliminar el virus y lo primero que trata de producir por ejemplo es fiebre porque el calor inactiva los virus entonces si nuestra temperatura corporal baja por una lluvia por un agua muy fría es posible que nuestro sistema inmunológico no pueda actuar de la manera correcta entonces tiene algo de mito pero realmente no es porque el sereno produzca la enfermedad sino porque nuestro sistema inmunológico de pronto está un poco más debilitado y eso conlleva que seamos más sensibles o más susceptibles a enfermarnos o sea que bañarnos pero con agüita caliente puede ser puede ser nos hablaba también don Gonzalo que a él la medicina de la EPS no le servía cuando tenía gripa o una infección respiratoria que le servía más fácil ir a la farmacia y que allá le daban una medicina más fuerte cuéntenos qué es lo que está pasando y qué es lo que debe hacer don Gonzalo y las personas que nos están viendo bueno eso tiene muchas aristas cierto un virus no se debe tratar generalmente con antibióticos y un virus tiene un tiempo de vida limitado en el organismo suele suceder que a veces consultamos a la EPS primero y nos mandan X o Y medicamento y seguimos igual de mal porque obviamente los virus no tienen un tratamiento específico y cuando llevamos a la droguería nos tomamos cualquier otra cosa y ya era tiempo de que el virus saliera de nuestro organismo y creemos erróneamente que posiblemente lo que tomamos fue lo que nos curó cuando fue nuestro propio organismo el que se curó eso depende pues si es virus si es una bacteria también dependerá de qué tan fuerte sea la bacteria y que ya el antibiótico que se ordene porque ahí sí se utilizan antibióticos esté dirigido específicamente contra la bacteria entonces ahí sí depende mucho del juicio clínico y de los exámenes que el médico haga entonces eso tiene muchos matices más que la farmacia versus la EPS yo creo que es hacer el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto eso es lo que realmente funciona y como básico cuando tomamos antibióticos siempre hay que terminar el antibiótico no que empecé uno ya me mejoré el primer día y dejo el resto y después vuelvo y empiezo hay que ser muy juiciosos con los antibióticos y también no tomemos licor nos queda una pregunta pendiente que nos da paso a hablar de las vacunas la antigripal decía don Gonzalo no le ha servido mucho usted qué piensa o cómo es que funciona la vacuna antigripal bueno quiero empezar antes de que se me pase de pronto recalcar que es muy importante en los adultos dos tipos de vacunas para evitar las infecciones respiratorias una es la vacuna de la influenza que es la antigripal que se debe colocar anualmente y otra es la vacuna del neumococo que protege contra la infección bacteriana que se llama contra el cetococoneumónico que produce no solo neumonía sino también meningitis sobre todo en los extremos de la vida hay que vacunarse los niños pequeños los adultos mayores sobre todo por encima de 65 años y los pacientes no tan mayores pero que tienen enfermedad respiratoria crónica por ejemplo el paciente con EPOC el paciente con asma es importante que esté vacunado ese es el primer punto el segundo punto es que la vacuna de la influenza no protege contra todos los tipos de virus es decir hay un grupo de virus de cada año se saca la vacuna anual por eso cada año hay que ponérsela porque ya el año siguiente los virus que produjeron influenza este año ya el año siguiente son otros han mutado y puede suceder que dependiendo de la época en que se ponga o dependiendo de los virus que hay en ese momento en el ambiente la persona no tenga la suerte de que la vacuna lo cura pero está demostrado que a pesar de que al paciente le dé infección respiratoria por influenza si está vacunado esta infección es menos grave por un mecanismo inmunológico que se activa y que produce estimula el sistema de defensa y le va mejor al paciente estando vacunado así le da influenza porque le puede dar le puede dar porque la vacuna no protege contra todos los virus o sea no es 100% protectora de todos modos pero siempre será recomendable excepto que el paciente ha hecho una reacción alérgica severa o una reacción severa ahí sí es mejor no colocarla doctora Claudia así como sus pacientes la han buscado aquí por teléfono la han llamado a paribalear nosotros también tenemos pacientes pacientes muy juiciosos digo pacientes porque es tema de salud un televidente de esos que siempre nos llama un amigo de paribaleando con vos don víctor valvín desde san cristóbal don víctor muy buenas tardes paribaleando con vos sí andrés muy buenas tardes qué placer de nuevo poder comunicarme con ustedes sí veré a pajarito san cristóbal sí señor qué profesionalismo es tuyo me encanta mucho hombre y natalia natalia siempre esa mujer tan hermosa da gusto ver el programa pues y muchas gracias a propósito natalia escuché tu saludo en estos días un vecino nuestro que llamó por allá y hablaste sobre la notica del correo que mandé ojalá ojalá podamos tener ese invitado tan súper especial allí ya te mandé los daticos y te agradezco por el detalle pues un saludo muy especial a la doctora también y pues no el tema mío lo que quiero decir es que a mí me da gripa como una vez en el año no más y hace poco me dio una un poco fuerte y es mucha la tose era tose 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 el año pasado como en noviembre debido a una gripa ahí más o menos pequeña de pronto me dio un dolor de cabeza de tres días y tuve que ir a urgencia y me colocaron una droga que inmediatamente me quitó el dolor porque no podía mover ni la cabeza entonces no sé si a medida de que van pasando los años se vuelve más poderoso esto y de pronto pues qué consecuencias puede tener y de pronto de qué me debo cuidar pues es todo lo que quería decir y llamarlos es un placer para mí siempre los veo y son muchas las llamadas que a veces uno no alcanza a comunicarse pero bueno les deseo lo mejor muchas gracias muy amable muy hermosa muchas gracias un saludo para usted y para toda la gente de San Cristóbal qué rico otra vez esas llamadas doctora qué le contamos a don Víctor bueno lo que le sucede a don Víctor es muy frecuente en esta época que en la medida que el paciente aumenta en años o a medida que va pasando el tiempo estamos viendo que los síntomas respiratorios se vuelven más fuertes y de pronto la tolerancia a los síntomas es menor una cosa importante que yo quería preguntarle a don Víctor era si fumaba si no fumaba lo felicito eso es importante pero también a los pacientes que fuman les quiero decir que eso puede pasar también que a medida que avanza el tiempo los síntomas que antes no presentaban ya con el tiempo empiezan a aparecer a don Víctor lo que le digo es que si él no ha hecho ninguna reacción alérgica con ninguna vacuna que se vacune y la próxima vez pues también consultar inmediatamente aparezcan los síntomas para evitar de pronto que coja pues que tenga más fuerza la infección pero si puede pasar porque los virus mutan y cada vez se vuelven más resistentes y más fuertes y así don Víctor le pregunta le pide por favor que debía hacer entonces para mejorar para estar más fuerte como digamos como sube uno el sistema inmunológico como un estado uno más fuerte entonces para resistir a estos virus que tenemos en este momento bueno a don Víctor le da una gripa por año o sea yo creo que tiene un buen sistema inmunológico es un buen marcador que solamente le gripa una vez al año lo ideal es que nunca le diera pero casi no podemos evitar estar en contacto con un virus que es tan fácilmente transmisible máximo porque tenemos algunas prácticas nosotros que de pronto ahorita hablamos de eso que facilitan que los virus se transmitan muy fácilmente perdón por la redundancia en todo caso hay que cuidarse hay que cuidarse las medidas de cuidado son las básicas que debemos tener siempre no estar en contacto con personas con infecciones respiratorias vacunarse y a veces existe la creencia de que tenemos fallas en las defensas porque nos da gripa y generalmente no es eso generalmente es que definitivamente los virus están en el ambiente y pues obviamente nos pueden enfermar fácilmente las defensas para tenerlas en buen nivel es tener hábitos de vida saludable no fumar hacer ejercicio alimentarnos bien y vacunarnos a menos que tengas una infección que ya de por sí se afecte el sistema inmunológico doctora Claudia con esos elementos que usted nos está dando en este momento lo que ha mencionado también Natalia y obviamente don Víctor ustedes tienen ahí varias cosas con las que vamos a desglosar para la siguiente pregunta ustedes mencionaron que a medida que vamos aumentando en edad nos volvemos más propensos ¿cierto? somos una población más vulnerable en este caso con las enfermedades respiratorias esas personas mayores de 65 años adultos mayores en estos casos también son más frecuentes los casos de estas enfermedades no como en el caso de don Víctor que le da una vez al año es prácticamente todo el año que se tienen que estar cuidando prácticamente no realmente se tienen que estar cuidando cuando nosotros ya sabemos que las condiciones ambientales de nuestra ciudad entre los meses de marzo y abril hay una contingencia ambiental ya sabemos que es lo que sucede tenemos muchas indicaciones no solamente para esta población de adultos mayores sino para toda la ciudadanía y después de estos meses seguimos en temporada de invierno hasta el mes de junio estamos diciendo que entonces hay que cuidarnos desde marzo hasta junio las personas del común y los que son más delicados cómo se pueden preparar qué debemos tener en cuenta todos los ciudadanos en estos casos con tantas variables que acabamos de mencionar eso es cierto tenemos época de contaminación luego invierno época de virus de pronto es algo que debemos involucrar en nuestra forma de vida como un hábito de vida saludable una cosa una práctica tan sencilla como lavarse las manos por ejemplo eso debe ocurrir siempre siempre debemos tener el hábito de lavarnos las manos cuando llegamos de la calle cuando estamos circulando por allí vamos a comer el solo hecho de lavarse las manos ya de por sí es un factor protector que evita la propagación de virus entonces si todos nos cuidamos a nosotros mismos cuidamos a los demás también entonces eso debe ser algo en nuestra práctica siempre y el resto ya son medidas de cuidado que irán serán más extremas si el paciente es muy enfermito un paciente mayor porque tiene poca ellos prácticamente se acostumbran a saber que se tienen que cuidar evitar yo ahorita en Semana Santa con dolor en el alma le decía a mis pacientes eviten las conglomeraciones y las misas de sanación porque es donde va a contraer ustedes más enfermedades entonces siempre hay que cuidarse pero los más enfermitos ya con la orientación de su médico lógicamente saben que tienen que tener unas medidas más rigurosas en cuanto a la exposición al ambiente la exposición a fumadores la exposición a enfermos las abuelas por ejemplo con los nietos los nietos tienen una gripa y les parece que es una gripa de niño y que no va a pasar nada y esos virus de niños son bastante contagiosos hay muchas medidas pero todo está en el autocuidado en barrera lavarnos las manos evitar el estar en contacto con personas que están tosiendo y tienen infección respiratoria si yo soy enfermo respiratorio crónico evitar los conglomerados evitar el contacto con personas que fuman las áreas contaminadas dentro de lo que sea posible lógicamente porque hay cosas que no podremos evitar que delicia nos vamos para cartagena nos vamos a paribolear con sonia mercado sonia muy buenas tardes pariboleando con vos buenas tardes ¿cómo está? bueno aquí bien aquí como ustedes aquí en sintonía que rico y es que estás agripadita si todavía todavía me ha quedado un poco de la que le hablé de la gripa esa que me dio pero malísima muy mal pero bueno aquí me llevé la sorpresa de la doctora Claudia y tiene alguna pregunta para la doctora Claudia quiere recomendaciones a ver pues si se le quita esta gripa ah bueno que pues quería como que darle un saludito y después que me diera su número para llamarla después es lo que necesitaba nada más sí listo entonces le vamos a pedir un favor muy grande doña Sonia usted no se nos va a despegar de pariboleando con vos lo va a ver hasta el final si usted vio hoy el programa solamente por clave pues le decimos lo va a tener que ver ya todos los días y le va a contar a toda la gente en Cartagena que estaremos felices de paribolear todos los días con ellos muchas gracias doña Sonia ya Claudia le va a responder pero después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos a pariboleando con vos estás viendo pariboleando con vos y seguimos pariboleando con vos hoy pariboleamos sobre la gripa bueno y si quieren hacer esas consultas con nuestra invitada la doctora Claudia pues llamen a la línea telefónica 268-6033 268-6033 no les dé pereza aprovechen esta oportunidad porque así como les decimos siempre aquí aprovechan para hablar con la invitada pero también tienen esa oportunidad de dejar esa inquietud resuelta por si no han ido a consultar con el especialista aunque les decimos esto nos suple la visita donde su médico entonces doctora Claudia ahorita usted había hecho algunas recomendaciones cuando hacíamos el contexto pues de las personas que se tienen que o que todos los ciudadanos en Medellín nos tenemos que preparar para ciertas temporadas pero a lo largo del año pues ya tenemos como unas prácticas que debemos establecer algunos cuidados Natalia tenía ahorita dos inquietudes una sobre ir a trabajar cuando nosotros vamos a trabajar que tan responsables somos a uno si lo incapacitan por una gripa si se debería hacer incapacitar por una gripa y la ah bueno y ahorita usted plantea a la otra Natalia que yo sé que la tiene ahí pendiente vámonos con esta antes que todo quisiera saludar a doña Sonia que me llamó desde mi ciudad natal Cartagena estoy muy feliz de que me estén viendo por allá Sonia saludos y yo sé que ahorita vas a tener el contacto y bueno para responder a tu inquietud definitivamente es una práctica irresponsable el no permitir que un paciente que tenga gripa influenza sea visto por su médico diagnosticado y retirado del resto de las personas por eso es que ocurren estas epidemias porque es que todos estamos en contacto con personas que tienen infección respiratoria si desde que aparece el primer caso en una oficina por ejemplo se aísla muy probablemente no va a haber más incapacitados en esa oficina pero como es solo una gripa entre comillas mire que en los colegios ya si se hace un niño con infección respiratoria lo preferible es que no vaya no solo por el niño sino por el resto de niños para evitar una cosa que es tan contaminante entonces si hay gripa o influenza esa persona debe permanecer aislada un tiempo hasta que deje de ser contaminante por lo menos una semana y ya luego nuevamente reincorporarse ahora si definitivamente no pudo dejar de asistir lavado de manos y uso de tapabocas de alta eficiencia para evitar la contaminación porque una gripa no es cualquier cosa una gripa hay que prestarle atención muchísimas gracias por esta recomendación de verdad es importante que cambiemos esos hábitos y sobre todo con los bebés o en el trabajo si estamos de verdad muy enfermos tenemos que dejar de ir a trabajar o no llevar a los niños a las guarderías y a los colegios si es posible tenemos una llamada desde Bello Robert Bedoya muy buenas tardes Pariveleando con vos muy buenas tardes al equipo de trabajo muchas gracias ¿cómo está? bendecido gracias a Dios y espero que ustedes también sí señor adelante don Robert pues la pregunta que tengo son dos qué pena no quiero abusar de ustedes una es la siguiente dicen que después de que uno le pasa la gripa uno queda con las defensas bajas a lo que quiero llegar es a esto si esto es verdad que se puede tomar para subir de nuevo las defensas y la otra es la siguiente tengo a mi padre él es operado el corazón le cambiaron dos venas él utiliza concentrador todas las noches es muy propenso a que le dé gripas qué buenas recomendaciones me puede dar para tener una mejor calidad de vida les agradezco mucho y que tenga una hermosa tarde muchísimas gracias don Robert por llamarnos y parivelear con nosotros doctora ¿qué le podemos decir? la primera pregunta él dice después de una gripa uno queda con las defensas muy bajas ¿qué debemos hacer? básicamente el sistema inmune se ha agotado después de luchar contra una infección respiratoria entonces en el periodo inmediato hay que hay que cuidarse para no reinfectarse es decir evitar nuevamente el contacto con personas que puedan transmitirnos esa infección respiratoria el sistema inmunológico si es un paciente totalmente sano se recuperará solo es decir no necesitamos tomar medicamentos o cosas que lo hagan que se recupere él se recupera solo en cuestión de días o semanas lo importante es alimentarse bien y evitar personas que tengan infecciones respiratorias o agentes irritantes de la vía aérea como el cigarrillo o el humo o en general todas esas cosas que producen irritación ambiental si es una persona que tiene una enfermedad especial que le baja las defensas digamos una persona en quimioterapia una persona con VIH en esos casos cada paciente debe ser visto por un especialista que pueda indicarle qué usar para fortalecer su sistema inmunológico existen muchas cosas en el mercado que finalmente no tienen una evidencia real a la hora de aumentar las defensas pero se venden muy fácilmente con el argumento de que son para aumentar las defensas pero realmente no hay una evidencia en muchas de esas cosas que se venden sin fórmula médica como quien para aumentar eso realmente a la hora de hacer los estudios no se demostró que hubiera una mejoría notoria entonces lo importante es cuidarse y consultar si el paciente tiene una enfermedad que le baje su sistema inmunológico por una enfermedad y don Robert consulta también por su papá que lo operaron del corazón y que pues le está dando gripas muy recurrentemente y aquí le pregunto yo lo que nos decían las abuelas tomar ese juguito de limón todos los cítricos eso no le sirve aún un poquito todas esas cosas ayudan mientras el paciente se sienta bien pero lo realmente científicamente hablando lo que realmente ha demostrado es evitar el contacto con personas con enfermedad respiratoria el uso del oxígeno él habló del uso del oxígeno de acuerdo a la indicación médica no más no menos menos no sirve y más puede ser dañino también y vacunarse siempre y cuando el paciente no tenga una contraindicación y se lo haya indicado a su médico esas son las medidas más importantes segundo el señor está entiendo que recién salido de una hospitalización todo el mundo va a querer irlo a visitar si tienen gripa no lo vayan a visitar espere que se le quite la gripa si hay fumadores que no se acerquen al señor es decir fumando no todas esas cosas que cuiden y protejan el sistema respiratorio del señor pero básicamente son las recomendaciones que su médico les da siempre que salen de una hospitalización y a ustedes le recordamos la línea telefónica 268-6033 268-6033 para que nos llamen y hagan sus preguntas aprovechen a este especialista que tenemos hoy para que sepan todo sobre las enfermedades respiratorias sobre la gripa ya vimos que no hay gripa que no valga la pena siempre hay que prestarle atención doctora Claudia y ahorita yo quiero retomar la segunda inquietud que tenía pendiente Natalia porque son las prácticas que son muy recurrentes la segunda parte ella estaba preocupada por el tema de los gimnasios y la actividad física ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos haciendo esas prácticas deportivas y tenemos gripa? entonces muchas personas dicen que se debe o que se puede hacer la práctica deportiva incluso de alto rendimiento mucha gente dice no, es que ahí quemamos todo la sudamos eso es cierto es mito, realidad o por el contrario nos debemos cuidar y nos debemos aislar también si somos consecuentes con lo que nos había contado anteriormente bueno, el ejercicio sí es salud y el ejercicio sí fortalece el sistema inmunológico el peligro en estas prácticas es que generalmente se realizan en un gimnasio al aire libre ¿cierto? entonces en un gimnasio el riesgo de contaminación al igual que una oficina ocurre y lo que hacemos es propagar más el virus de pronto el agotamiento que nos produce la enfermedad no nos permita optimizar el ejercicio pero no es cierto que por hacer ejercicio nos vamos a enfermar más lo que pasa es que hay que ser cuidadosos en el sitio donde se practica el deporte porque si voy a un gimnasio estoy propagando el virus con los instrumentos que utilizo y si estoy en el aire libre depende de la época en la que estemos porque si estamos en época de contaminación ambiental y al aire libre me expongo a estas micropartículas que penetran más en mi sistema respiratorio pues obviamente posiblemente no me vaya a sentar bien a hacer ejercicio al aire libre esa es básicamente la recomendación bueno y para que sigan teniendo esas recomendaciones de nuestra especialista pues ya saben que tienen habilitada la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen como lo hace doña Margarita Higuita desde Nuevo Horizonte doña Margarita muy buenas tardes para ir hueleando con vos María del Carmen Higuita a doña María del Carmen ahí me disculpa que le haya cambiado el nombre pero bueno sabe que recibimos la llamada con el mismo cariño y usted nos perdona muchas gracias ¿cómo ha estado? cuéntenos no te escucho doña María del Carmen ahí me escucha bien sí, sí bueno cuénteme entonces por favor cuál es la inquietud que tiene para nuestra invitada bueno la inquietud me da la siguiente yo soy una paciente de EPOF tengo 51 años aló sí señor aquí la estamos escuchando perfectamente 52 años entonces la pregunta mía para la doctora es la siguiente yo vengo mirando en internet varios tratamientos naturales y yo pues he utilizado lo que es la zanahoria el limón con la miel de abeja para que me ayude a expulsar la flema porque yo genero muchas flemas el generar tantas flemas me da mucho dolor en mis pulmones y al no poderla expulsar pues yo no puedo respirar bien yo utilizo oxígeno bueno entonces estoy utilizando este tratamiento dos días como me sentía mucho dolor en la espalda lo dejé ya hoy empecé fue con el té de jengibre es para por favor ella me explique si esto es bueno o es malo para el problema de EPOC yo tengo doña María del Carmen muchas gracias por llamarnos que rico que se comunique con nosotros y ojalá le podamos resolver esa inquietud pero también le voy a pedir un favor que me deje extenderle un poquito más la pregunta porque muchos televidentes no saben que es el EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica entonces empecemos como nos gusta a nosotros de coquito explicándole a toda la gente y bueno ya el proceso de doña María del Carmen lo complementa en su respuesta por favor bueno muchas gracias por la llamada señora María del Carmen porque esto da pie a hablar de una de las enfermedades más prevalentes en Antioquia de toda Colombia el departamento que más EPOC tiene es Antioquia esto va de la mano de haber sido fumadores o de haber estado expuestos a humo de leña o otra serie de contaminantes ambientales entonces empiezo por decir y que no suene a sexismo lingüístico pero es la EPOC la EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es la sigla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica entonces como su nombre lo dice es crónica no tiene una cura pero se caracteriza por síntomas que son variables en el tiempo es decir hay épocas en donde el paciente puede estar un poco más estable y otra época donde está exacerbado así llamamos a los síntomas agudizados de la EPOC entonces esas agudizaciones son o gripas o más flema o más tos o más dolor en el cuerpo entonces para curar la EPOC no tenemos nada nada cura la EPOC pero para aliviar las exacerbaciones obviamente sí hay que hacer un tratamiento dirigido a la causa de la exacerbación si es una infección respiratoria si es infección bacteriana antibióticos lógicamente ordenados por el médico de este caso ojalá un neumólogo pero puede ser también el médico de cabecera o el internista siempre y cuando pues tengan conocimiento del caso si la exacerbación es por un virus hay que esperar que pase el virus y darle el soporte al paciente a veces en estas épocas hay que aumentar las horas de oxígeno para limpiar las flemas como dice doña Margarita las cosas naturales pueden funcionar yo no soy médico de esa línea pero estoy de acuerdo con cosas naturales que hacen sentir mejor al paciente no le están haciendo daño por lo tanto yo recomiendo que las usen pero siempre me parece importante que ante una exacerbación en un paciente con EPOC el paciente consulte a su médico por lo que decíamos al comienzo del programa un paciente con EPOC que se exacerba va a tener una mayor repercusión en su salud que un paciente que no tenga EPOC y tenga una gripa entonces si el paciente con EPOC se exacerba puede estar cruzando con una virosis entre comillas o puede tener incluso una neumonía entonces es importante que su médico lo vea y diga si tranquila no se preocupe esto es una exacerbación muy simple con cosas naturales solamente la podemos pasar o no, no, no ya tenemos que intervenir con algo que vaya más allá porque la EPOC per se hace que el paciente sea más susceptible a neumonías que son causas de mortalidad en los pacientes con EPOC entonces mi recomendación es si se siente bien y los síntomas mejoran no hay problema pero si los síntomas persisten como dicen los comerciales consulte a su médico si doña María del Carmen ya sabe entonces que se tiene que revisar muy bien a ver cómo va progresando esta enfermedad a ustedes les contamos que nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales y que ya volvemos a Parigüeleando con Voz Estás viendo Parigüeleando con Voz y seguimos Parigüeleando con Voz hoy Parigüeleamos sobre la gripa y a ustedes les damos ese espacio para que nos llamen recuerden que este es su consultorio la línea telefónica es 268-6033 268-6033 y en el segmento anterior la doctora Claudia nuestra invitada nos estaba hablando sobre la EPOC ahora sí lo dije más juiciosito la EPOC que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica yo le quiero pedir un favor y yo creo que Natalia también está de acuerdo con esto y es que usted nos habló mucho de algunos de los síntomas pero como también nosotros ahorita estábamos haciendo con la gripa como tal ¿qué es lo que pasa en el cuerpo con esta enfermedad particularmente? porque vea uno escucha cuando hablar con adultos mayores que ustedes lo primero que le preguntan ¿usted fuma? no, yo no fumo pero fumó no, no fumé ah, pero cocinaba con fogón con leña o con fogón de petróleo y ese tipo de preguntas entonces ustedes empiezan a hablarle y dicen ah, es por eso y empiezan a desglosar toda la situación desde el pasado muchos años atrás entonces ¿qué es lo que les deja? ¿cuáles son esas características del cuerpo cuando una persona sufre de EPOC? este es un tema extenso pero voy a tratar de serlo más concreta y como dices tú ojalá pueda hacerme entender no es lo mismo gripa que EPOC no es lo mismo eso es lo primero que vamos a aclarar porque nuestro programa de hoy es de gripa pero es importante mencionar la EPOC porque a los pacientes con EPOC les da mucha gripa a la mayoría la EPOC es producida por factores ambientales no es una enfermedad congénita ni viene no, es una enfermedad que se gana por factores ambientales entonces esos factores ambientales a los que ha estado expuesto la persona durante muchos años entonces pueden ser humo de cigarrillo humo de leña algunas ocupaciones también hacen que el paciente al estar expuesto durante muchos años desarrolle una alteración en los bronquios y en los pulmones que hace que el aire no pueda entrar y salir de manera adecuada y además produce un daño en el pulmón o sea el pulmón se, por decirlo de manera fácil se llena como de agujeritos que es lo que llamábamos enfisema o llamamos enfisema todos esos daños estructurales es lo que se conoce como la EPOC entonces el diagnóstico de EPOC no se hace solo porque el paciente fumó para llegar al diagnóstico de EPOC el paciente tuvo que haber tenido un factor de riesgo empieza a presentar unos síntomas que son progresivos en el tiempo muchos empiezan con gripas algunos le dan una neumonía lo hospitalizan y es donde se diagnostica la EPOC otros empiezan a sentirse cansados a medida que va pasando el tiempo cada vez más alcanzado y para hacer el diagnóstico el especialista debe hacer o el médico debe hacer varios exámenes uno muy importante se llama espirometría es una prueba que se necesita y que es fundamental mejor dicho no podemos tener diagnóstico de EPOC si no tenemos esa prueba podemos tener la sospecha de que una persona tenga EPOC pero que hasta que no hagamos la espirometría no la podemos tener confirmada y lógicamente los otros exámenes incluyen la radiografía o en algunos pacientes una tomografía de tórax pero la fundamental es la espirometría entonces cuando ya tenemos el diagnóstico de EPOC esa EPOC tiene muchas etapas va desde un estado leve a un estado muy severo y a lo largo de toda la enfermedad hay unas por decir malos momentos que se llaman exacerbaciones es cuando el paciente con EPOC le da gripa y se pone más enfermo de lo que habitualmente está y entonces recae y de pronto termina hospitalizado y para recuperarse también le cuesta mucho trabajo ¿cierto? esos son los malos momentos entonces cuando tratamos a un paciente con EPOC lo que tratamos de evitar es que haga exacerbaciones y también que tenga mejor calidad de vida con otras intervenciones que no son tanto de fármacos sino como rehabilitación pulmonar que es hacer actividad física dirigida por una rehabilitadora pulmonar en un centro especializado Doctora, muchísimas gracias como usted lo dijo la EPOC es diferente a la gripa y yo creo que le vamos a hacer la invitación para que vuelva a Pari hueleando con vos y hablemos de este tema y podamos recibir muchísimas llamadas de esta enfermedad por el momento nos vamos con nuestra línea telefónica 268-6033 con Sandra Salazar desde Manrique muy buenas tardes Sandra muy buenas tardes ¿cómo está? bien y usted? bien, gracias adelante Sandra mira, mi pregunta es la siguiente lo que pasa es que yo hace dos meses mi esposo viene con una gripa cada pongámosle cada 15 días cierto le da muy repetitivamente y le da una una flema y una desgarradera con sangre él no acude a donde el médico porque a él casi no le gusta acudir a donde el médico entonces yo le digo a él que vaya que vaya porque hace tres días está así desgarrando sangre y que vomito con sangre entonces él no él no actúa o sea yo le digo que le pido cita y nada y nada y nada entonces él me dice que eso es pasajero y para mí no es eso es pasajero porque darle gripa cada 15 días o cada 8 días eso para mí no es normal que esté bien él sí señora ¿tú qué me puedes recomendar recomendar o qué porque es que él no él no me o sea no va ni donde el médico ni nada y pues yo qué día lo vi muy preocupado que si lo vi vomitando gracias doña Sandra bueno qué rico que su esposo pueda ver el programa le recordamos que el programa está luego en la página triple w.telemedellín.tv la doctora le va a responder si él no lo puede ver entonces usted se lo pone después para que él tenga las recomendaciones y la repetición mañana a las 10 de la mañana por telemedellín ¿cuál es la cámara que me viene? por aquí estamos por allí ya viene usted por acá esposo de Sandra tienes que consultar a un médico es decir nosotros los pacientes respiratorios todos tienen tos pero no todos tienen la misma enfermedad y hay unos síntomas que son síntomas de alarma que la tos dure más de 15 días en nuestro país es un síntoma de alarma porque no hemos hablado de otra enfermedad muy frecuente en nuestro medio que la gente cree que ya desapareció pero que la vemos a la vuelta de la esquina que se llama tuberculosis paciente que tiene tos con sangre eso se llama hemoptisis hay que hacerle una serie de investigaciones para ver si lo que tiene no es algo peor es decir el paciente puede tener simplemente una gripa no va a dar tos con sangre entonces hay que averiguar que tiene entonces este señor hay este señor tiene que consultar a su médico porque la hemoptisis es un síntoma de alarma y hay que averiguar que lo produce bueno mire que aquí no se trata de generar alertas pero si de que seamos responsables y sobre todo cuidadosos de tener la prevención necesaria para cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos esposa de perdón esposo de doña Sandra entonces ya que vamos concluyendo el programa porque no vamos dejando también esa reflexión ya esta es una primera parte todo lo debemos consultar pero debemos ir un poquito más allá para que la gente le quede este mensaje de parte suya doctora Claudia bueno si la gripa no es una enfermedad cualquiera hay que prestarle atención lo ideal es consultar sobre todo si se tiene una enfermedad de base que predispone a que las cosas se puedan empeorar como EPOC asma que tampoco hablamos de los asmáticos pero que también padecen mucho los estragos de una gripa si la gripa usted ve que persiste más de dos semanas mejor consulte y si hay síntomas de alarma como pérdida de peso sudoración profusa en la noche tos con sangre mejor consulte a su médico y no se automedique no todas las gripas se tratan con antibióticos es otra cosa que quiero decir eso es responsabilidad con nosotros mismos y con la comunidad porque que pasa cuando nosotros empezamos a usar antibióticos de manera indiscriminada las bacterias mutan y se vuelven resistentes entonces no tome antibióticos por tomar y algo muy importante que tú mencionaste Natalia es que si comienza un ciclo de antibióticos termínelo porque también se presta que la bacteria se vuelva resistente el no tomar el ciclo completo esas son mis recomendaciones en general la más importante de todas por favor no fumen muchas gracias nos decían siempre no lo que tienes es una gripa no siga trabajando siga estudiando pues les vamos a tener vamos a tener que poner muchísima atención con la gripa cuidarnos hablamos aquí muchísimo en Pariweleando con vos hábitos saludables no fumar hacer ejercicio alimentación saludable si señora y con esto ya finalizamos el programa ya saben nosotros los queremos mucho ustedes también quiéranse cuídense bastante para que nos puedan acompañar todas las tardes en Pariweleando con vos ya saben sigan siempre en la programación de Telemedellín siempre con vos hasta mañana